¡Sobar y surpido! ¡Sobar y surpido! ¡Sobar y surpido! ¡Sobar y surpido! ¡Oceán nade mną! ¡Miasto está en línea! ¡Horyzontu! ¡Mosna wszystko objąć! ¡Sobar y surpido! ¡W chmury wjeżdżam lekko! ¡Mam kierowsky szapkę! ¡Słońce już pode mną! ¡Sobar y surpido! ¡Sobar y surpido! ¡Sobar y surpido! ¡Solar y surpido! ¡Sobar y surpido! No me arroba, no me arroba, no me arroba, no me arroba. No me arroba, no me arroba, no me arroba. No me arroba, no me arroba, no me arroba, no me arroba. No me arroba, no me arroba.